Bienvenidos desde el sector Santa María en el área de conservación Guanacaste, Parque Nacional Rincón de la Vieja. Aquí celebrando la reapertura del sitio luego de una pandemia que fue difícil y un periodo en que estuvimos cerrados también por escasez de personal. Ahora gracias a los esfuerzos que se han hecho con actores locales como microempresarios, asociaciones de base, como la ADI de Asociación de Desarrollo Integral de San Jorge, hemos logrado una reapertura. Nos apoyan con mantenimiento, con atención de visitantes. Siempre dentro del esquema que queremos tener en área de conservación Guanacaste, que es hacer de la visita del público a las áreas abiertas a visitación una experiencia agradable, una experiencia que puedan recordar. Ahora con la reapertura de acá de Santa María es un éxito porque como nosotros guías locales de acá de la zona y todo alrededor de los hoteles, pequeños empresarios, hasta el cerrado del parque fue algo muy difícil y constantemente en el hotel, en reuniones que hemos tenido con Ales y todo eso en el parque. Es importante, digamos, armamos una asociación pequeña de empresarios y se ha ido viviendo motivación con ellos, buscando donaciones, buscando ver cómo lo podemos mejorar. Cuando quieran organizar su viaje al sector Santa María y venir aquí a disfrutar las bellezas naturales que ofrecemos, tienen que considerar dos cosas bien importantes. De momento estamos abiertos solamente de jueves a lunes, cerrando martes y miércoles, por una cuestión de logística, mantenimiento de senderos, escasez de personal. Estamos abiertos de 8 a 3 de la tarde, el área de camping se va a mantener cerrada. Recordar que en su visita a áreas silvestres protegidas en todo Costa Rica no se permiten el ingreso de mascotas. Sí, estamos muy contentos porque va a haber un poco más de dinero para nuestra familia, porque es uno de los ingresos más fuertes que tenemos, más la historia que tiene la cazón. Las facilidades en sí, para hacer el recorrido Santa María siempre ha sido una oferta más cruda, más rústica. Entonces hay sitios donde no tenemos puentes. Haciendo el recorrido a lo mejor se moja uno los zapatos cuando camina. De momento también el acceso en sí está disponible básicamente para vehículos altos. Podemos hablar de que tenemos senderos totalmente naturales, verdad, de recorridos que los llevan a catarata, manifestaciones volcánicas como las aguas termales. Tenemos un sitio muy bueno para ver aves. El rincón de la Viaja en sí alberga más de 400 especies de aves. En Santa María se ven algunas especies muy interesantes de transición, tanto de ambiente caribe como ambiente pacífico. Bueno, el sector Santa María yo se lo recomiendo y como guía local, todo alrededor vas a ver la naturaleza que tiene, que es bellísimo. Es tan lindo, tan lindo que usted piense acá. Es como estar en un paraíso.